¿Qué es el aprendizaje cooperativo con los cinco elementos básicos? ¿Qué es el aprendizaje cooperativo con los cinco elementos básicos? En 1993, la importancia del cambio, de la transformación o del cambio metodológico ya no es tanto la metodología sino la evaluación. Que nuestros alumnos, nuestras alumnas aprendan de los errores y sean capaces de reflexionar sobre ellos. Por eso yo le doy tanta importancia a la metacognición y al tema de la cultura del pensamiento, ¿vale? Para hacerles reflexionar. Ya no está tanto en la metodología que yo vaya a utilizar sino en la evaluación, entendida como el conjunto de actividades que les va a permitir reflexionar sobre sus prácticas y sus aprendizajes. Entonces, un poco teniendo en cuenta eso, distingo entre lo que sería la evaluación formativa tradicional y lo que sería la evaluación formadora. En la primera es lo que os he dicho. Yo os explico la lección, hago ejercicios, hacemos el examen, lo que os he dicho. Y además, solo os corrijo yo, ¿vale? Vosotros como alumnos, como alumnas no vais a intervenir en esta evaluación. Mientras que en la evaluación formadora el profesorado y el alumnado comparten la evaluación. Por eso pongo ahí abajo auto-evaluación y co-evaluación. El tema de la metacognición fundamental. Entonces, esto es una investigación que os invito a que profundicéis en ella. Y nos dijeron que solo cuando estaba integrada dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados mejoraron sustancialmente. Y eso es lo que vamos a hacer, introducirla. Hablaremos entonces de auto-evaluación, de co-evaluación, pero también hablaremos de evaluación compartida, cuando yo me siento con los alumnos y con las alumnas, y de calificación dialogada. ¿Y tú qué nota te crees que tienes? Esto les cuesta. Yo doy clases ahora en la universidad, en el grado de maestro, y les cuesta. Les cuesta un montón. Teníamos una rúbrica, una rúbrica más clarita imposible. Si ponen un vídeo, ¿qué hacen ellos? Es esto, la máxima nota. Un 4, un 5, no me acuerdo. Si no, y entonces ellos iban poniendo lo que les apetecía. Digo, a ver, no, que esto no va por amiguismos. O sea, les cuesta. Les cuesta hasta a los mayores. Hay que practicar. Vamos a ver por encima, solo así por encima, qué instrumentos podemos utilizar en esta evaluación auténtica. Las rúbricas lo que nos permite es diferenciar lo que sería una evaluación de aprendizaje de una evaluación centrada única y exclusivamente en la calificación. Nosotros vamos a atender a la evaluación para el aprendizaje. Eso es lo que queremos. No queremos que saquen buenas notas en un examen después de haber repetido fielmente lo que ponía en el libro o lo que les he dicho yo, sino que aprendan y que les sirva para el aprendizaje. Esta sería la forma de construirla. Hay un montón de rúbricas en Internet. Yo tengo hasta un simbalú todo lleno de rúbricas y de páginas donde puedes ir a hacer rúbricas. Y traigo este ejemplo para que veamos de qué forma tan sencillita en primero de primaria podríamos empezar con el tema de la autoevaluación y la coevaluación. Nos ponemos por parejas y empezamos a leer. Entonces trabajamos cuatro indicadores. La expresión, el ritmo, las palabras y la comprensión. Entonces aquí pone expresión. Y yo pondría, ¿Coral cambia el tono de voz y hace pausas cuando se encuentra con un punto y una coma? Claro, previamente trabajaremos un indicador, el tiempo que haga falta. Pues a lo mejor un mes o incluso más, o solo un indicador, ir despacito. Pues eso, para que sepan que hay que cambiar el tono de la voz, que hay que hacer pausas. Y entonces esto se hace en una coevaluación. Por parejas, los niños y las niñas de primero de primaria pueden empezar a trabajar la comprensión lectora. Está visto en esa web. Os he puesto todos los hipervínculos para que luego lo podáis viendo. Lo mismo podría ser si tú haces dictados que uno se dicta a otro. De una forma sencillita. Las dianas. Las dianas son muy interesantes para evaluar el trabajo en equipo. Ese trabajo que hemos dicho de colaboración que necesitábamos. Entonces, les daríamos así, en este, esto está visto ahí, en Proyecto Aprender. Podemos poner tres. Robert Swatch dice de tres en tres. En la Universidad de Vic, Peri Pujolás hablaba de cuatro en cuatro. Bueno, aquí están de tres en tres. Y ponemos los indicadores aquí alrededor. Lo que yo, como docente, quiero evaluar. Fijaros qué interesante. Aquí ellos, con colores, se ponen cómo se autoevalúan. Y entonces yo, como docente, me siento a su lado y hablo. Y aquí, ¿por qué te has puesto esto? Y aquí, ¿por qué te has puesto esto? Y tú, ¿por qué lo tienes tan bajito? Y luego ellos, todos juntos, reflexionan y lo escriben aquí, las propuestas de mejora para hacerlo mejor la próxima vez. Estamos integrando la evaluación dentro del proceso de aprendizaje. El portafolio, que permite guardar las evidencias de aprendizaje, puede ser un portafolio digital, puede ser el cuaderno de clase, puede ser una carpeta. Entonces, aquí simplemente os he traído también, no lo vamos a ver ahora porque no me dará tiempo, un enlace con una rúbrica del cuaderno. Para hacer una evaluación del cuaderno de la clase, es un ejemplo de secundaria, pero se puede adaptar a cualquier curso. Entonces, el profesor incluso va cambiando. No es la misma rúbrica la primera evaluación que la segunda. Entonces, se cruzan los cuadernos, ellos van poniendo una crucecita donde esté, sacan una y luego se autoevalúa. El diario de aprendizaje sí que os lo voy a leer. Esta es una niña de quinto, estaba entonces en quinto de primaria, en el colegio Portada de Sancho, cuando escribió este diario. En el cole llevan diario de aprendizaje desde primero de primaria. Entonces, es un cuaderno de espiral, pequeñito, que solo lo va a leer la profe o el profesor. No se va a leer públicamente. Entonces, en este cuaderno hacen una reflexión, pero me voy a poner en el otro sitio y os lo leo. Dice, hoy en clase lo primero que hicimos fue mirar la ficha y la teníamos bastante decente. Porque algunas preguntas estaban curradas, otras no tanto. Pero como nos esforzamos, estoy contenta con el trabajo que hemos hecho. No nos dice que asignatura ha hecho, ¿verdad? No nos dice, simplemente que ya está contenta. Después hicimos una actividad, nos dieron unas imágenes, teníamos que organizarlas. Yo me di cuenta que no lo estábamos haciendo bien, que teníamos que haber escuchado a Jorge. Pero como íbamos haciendo las cosas como locos, no pensamos, no dimos las órdenes y fuimos a lo fácil. Parecíamos de tres años, yo creo. Al menos a mí esta actividad me ha ayudado para comprender que ya estamos en quinto y hay que pensar con más claridad, porque no lo hemos hecho del todo bien. Tampoco sabemos la clase, simplemente que estaban trabajando por equipos. Después nos fuimos a música, ahora sí que lo sabemos. Y salió bastante bien, menos yo, porque hacer el ritmo es más difícil de lo que pensaba. Me desconcentro y se me va el ritmo. Tengo que pensar algo para hacerlo mejor. Fijaros qué reflexión tan bonita en una niña tan pequeña, que tienen diez años. Entonces, el año pasado, con mis alumnas de prácticas, del primer practicum, estaban en el segundo del grado de maestro de primaria, pues yo les dije que hiciesen en el portafolio digital que tenemos en la universidad, que hiciesen un diario, porque me parece un tema fácil de hacer y con buenos resultados, porque, claro, empezaste a trabajar la metacognición, la reflexión, lo que nosotros como docentes tenemos incluso también que hacer. Y entonces me empezaron, claro, como era digital, yo los iba leyendo ya, y empezaron a poner, hoy me he sentado con este niño, hemos estado estudiando la tabla de multiplicar y tal. Y entonces digo, uy, venid aquí, me llevé mi portátil y les dije, esto es como lo tenéis que hacer, esta es una niña. Pero, claro, todo esto hay que aprender, no se puede hacer así de repente. Y por eso utilizamos truquis, el truqui de las preguntas metacognitivas. Muchas de estas preguntas son las que vienen en las rutinas de pensamiento, en las rutinas cuando te preguntan o en la escalera de la metacognición que tenía Robert Schwartz. Podemos preguntar, ¿qué aprendo y para qué lo aprendo? Transferencia de conocimiento. ¿Os acordáis? Esto lo hemos visto ya antes. Diseño Universal de Aprendizaje, era una de las pautas que habíamos visto. ¿Qué sabía sobre el tema? ¿Qué más quiero saber? ¿Qué sé ahora? Eso nos puede ayudar también cuando empecemos a trabajar competencialmente, pues a ver si nos hemos pasado, si me he quedado corta, si me he quedado larga. ¿Con quién lo estoy aprendiendo? ¿Qué dificultades tengo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué fortalezas tengo? Esas preguntas están puestas a drede. ¿Por qué? Para poner en valor a todos y cada uno de los alumnos. Porque en algún momento, si yo soy buena en matemáticas y otro niño, otra niña, que no es buena en matemáticas, me puede ayudar a mí manipulativamente. Lo que hemos dicho, buscar momentos para que todo el alumnado brille, pues yo reconozco que otros me ayudan. Puedo preguntar siempre, fui constante en la tarea, puedo preguntar siempre cómo puedo mejorar. Este cuaderno metacognitivo, este diario de aprendizaje, podemos hacerle las preguntas que queremos hasta que lleguen a esa reflexión como la niña. En este diario no se hace todos los días. La periodicidad la podéis poner vosotros. Puede ser semanalmente o puede ser cuando termine esa tarea competencial, cuando termine ese proyecto, cuando termine esa unidad didáctica. Y yo hago las preguntas que necesito. El año pasado, Marta, cuando estaba mi hija en primero de la ESO, tenía un profesor de Teruel, yo estudié en Teruel, y habíamos estudiado juntos en la Salle. Y mira tú por dónde, ahora era el tutor de mi hija Marta. Y entonces viene un día y me dice mi hija, dice, oye mamá, fíjate qué majo feliz. Dice, ¿sabes lo que nos ha dicho? Nos ha dicho que en un trocito de papel escribamos con quién nos queremos sentar la próxima semana, o cada 15 días, y que digamos por qué. Y además nos ha dicho que, bueno, que a veces nos pondrán juntos, otras veces no. Pero bueno, Marta, ya estaba emocionada. Como era la primera vez, Marta puso a su amiga María y la sentó con María. Nunca jamás, nunca jamás, porque son unas charlatanas. Pero Marta se dio cuenta que tenía que ir reflexionando un poco más allá, que no podía poner solo porque era mi amiga. Pues me quiero sentar con esta porque me va a ayudar, o me puedo sentar con esta porque yo la voy a ayudar. Pero realmente, para Félix, aquello era un sociograma, ¿verdad? De una forma súper bonita, porque Marta estaba en primero de la ESO y salía súper contenta con que le dejaban escoger. De una forma natural y bonita, a lo mejor incluso en el diario de aprendizaje se lo podemos poner y nosotros después lo podemos leer. O sea, que podemos preguntar y ellos responder lo que quieran. Pero ahí nos responden todos y lo vemos también, esas preguntas. Está otra vez la escalera de la metacognición. Y por último, la lista de cotejo o checklist. ¿Qué iríamos? Lo que puede venir bien para unos, se lo ponemos para todos. Entonces, sería con la idea siempre de un aprendizaje más autónomo, les damos la lista de checklist, en algún momento ya se retirarán todos estos soportes que hagamos ahora. Esto también lo dicen las pautas del diseño universal de aprendizaje. Hay unos que necesitarán soporte, necesitarán pautas, otros no. Se las vamos a dar a todos y en un momento determinado lo quitaremos. Esto está del Colegio Ártica de Madrid y es lo mismo. Ellos lo tienen allí en la web. Primero, subrayamos un poco. Luego, el subrayado debe tener sentido. Y les van dando las pautas para hacer un subrayado. Las autoinstrucciones podrían ser.